¡Hola mis pompones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana vamos a hacer un organizador gaticornio, así que como siempre ya sabéis que las plantillas os las voy a dejar en mi página de Facebook. Así que lo primero que vamos a hacer es descargarla, imprimirla y recortarla para poder pasarla a cartón. Para ello yo voy a utilizar este calco que me sirve para repasar el dibujo directamente sobre el cartón y así poder contornearlo más fácil para después recortarlo con la ayuda de un cúter. Y este mismo proceso lo vamos a repetir dos veces, de modo que al finalizar vamos a obtener dos piezas exactamente iguales. Así que una vez con ellas las vamos a utilizar para contornearlo también dos veces sobre goma eva de color blanco. Bueno pues ahora cógete una de las piezas de cartón y le vamos a hacer un cuadrado en la parte inferior de la barriguita. Yo utilicé esta mesita de juguete de mi hija porque me venía muy bien la medida, pero no te preocupes porque te voy a dejar la medida de todas las piezas en la cajita de descripción del vídeo para que puedas hacerlas con una regla y un lápiz. Así que una vez que lo tengas lo vamos a recortar con cuidado con la ayuda de un cúter. Y como veis yo ya tengo preparadas todas las piezas que irán en la parte superior del organizador, pero antes de pegarlas le voy a dar la vuelta a la pieza principal, a la del gaticornio, para poder pegarle la parte de fuera que irá en goma eva blanca. Yo voy a utilizar silicona fría y bueno si vosotros no tenéis no hay problema porque podéis utilizar pegamento escolar, silicona caliente o el material de vuestra preferencia. Y como veis yo lo extiendo todo con la ayuda de un bastoncillo y después voy a pegar la pieza de goma eva que recorté antes. Y ahora que ya lo tengo voy a recortar con la ayuda de un cúter el cuadrado que será la parte donde irá el cajón. Así que ahora ya sí voy a comenzar a pegar las piezas de la parte superior del organizador. Y le voy a pegar también las piezas que van en el cajoncito. Y recuerda que debes acordarte de reforzar bien las uniones entre todas las piezas. Para cerrar la estructura le voy a colocar también dos piezas de cartón a ambos lados de la cajonera. Y una vez con todas estas piezas ya pegadas vamos a colocar el otro lado de la estructura. Voy a forrar también el frente del cajón con goma eva de color blanco. Y una vez con el cajón ya posicionado en su lugar voy a añadir una pieza de cartón más en la parte inferior. Bueno pues ahora cógete de nuevo la plantilla y como veis yo ya he recortado todas las piezas que voy a necesitar de la misma. Los ojos, la naricita, la boquita. Y lo que hago es marcar en el frente del organizador donde van a ir ubicadas cada una de estas piezas. De esta manera me va a resultar mucho más fácil ir colocando cada una de ellas en su lugar correspondiente. Y una vez con todas las piezas pegadas en su lugar correspondiente voy a comenzar a contornearlas con rotulador permanente de color negro. Y después le voy a dar un toquecito de color al cuernito y a la colita de nuestro caticornio. Y una vez acabado te debería quedar algo así así que te le vamos a añadir también el toque de color en las patitas. Y para darle un poquito más de profundidad a las piezas de la carita de nuestro caticornio le vamos a dar un toquecito con un rotulador de un color un poquito más oscuro. Y como veis lo que hago es aplicar un poquito de color y difuminarlo con la ayuda de un bastoncillo. Y voy a utilizar un rotulador permanente blanco para darle unos toques de luz en los ojos, en el cuernito y en la cola. Y como veis he cortado trocitos alargados de goma eva en diferentes colores para ponerle las piecitas que tiene en la cara nuestro caticornio. Y voy a utilizar estas dos cuentitas cuadradas de colores que creo que le van muy bien como agarrador para el cajoncito. Y listo, con esto ya tienes tu organizador caticornio. Espero vuestros comentarios diciéndome que os ha parecido el vídeo de hoy, que otras manualidades os gustaría que hiciera. Y si te ha gustado el vídeo te invito a que me dejes tu like para que así sepa que te gustan este tipo de vídeos y pueda hacer más. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis vídeos de ahora en adelante. Nosotros Pompones nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!